...comunicado que ha emitido la aerolínea Latam, que es quizás una de las que más viaja al interior del país, y señala que debido al paro de controladores aéreos, algunos vuelos domésticos están sufriendo afectaciones, buscando mitigar las molestias que esto puede originar en el transporte de nuestros clientes y proteger la seguridad de los mismos. Nosotros ofrecemos flexibilidades a nuestros pasajeros afectados para cambios y o devoluciones sin ningún tipo de penalidad. Entonces las personas que no puedan viajar por el tema de la capacidad de los vuelos, tienen flexibilidad al menos en la aerolínea Latam. Y ahora nos...